Como usuario de las solicitudes de dólares para viajes efectivos para viajes al exterior y para tarjetas de crédito, no percibo aún la diferencia porque de hecho se utiliza el mismo portal de Cadivi, pero habría que ver si en el caso de las personas jurídicas si pudiera verse ya lo que es el cambio de la plataforma Sencoe a lo que era Cadivi. No me interesa el dólar para nada, si subes y vas me da igual. ¿Saben lo que es el Sencoe? No, mi niño. Mi día me estoy muriendo de hambre. Gracias. Entiendo que es un mecanismo nuevo que está implementando el estado para hacer también más transparente el tema del uso de las divisas tanto para personas naturales como para las mismas empresas. Cadivi está funcionando bien, por lo menos lo que es la parte de viajes está funcionando bien. Con respecto al tema de la empresa privada, si se mejoran los controles debería funcionar mejor. Para decirte lo que no sé mejor no te digo nada. Gracias. 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 Gracias.